MIRAL DIFERENTE Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad te da igual MIRAL DIFERENTE 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 Gracias por ver el video.